Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CapitalEmprendedor.com donde te ayudamos a crecer tu compañía y a ti como persona y hoy quiero hablar de los tres problemas humanos todos los problemas del mundo, si sigues a donde van recaen estos tres problemas humanos salud, dinero y relaciones de personas ahí está todo hoy es que perdió su trabajo, dinero, amor problemas con la familia, todo, relaciones de personas somos una comunidad, es un deseo humano estar conectados dinero, necesitamos dinero para vivir es de las partes más difíciles para una gran porcentaje de la población vivimos en un mundo limitante, si le puedes llamar de recursos y salud, si no tienes salud no tienes nada si tu cuerpo no está bien, estás pelas, no tienes nada entonces, entiende que todo lo que estamos vendiendo todos los servicios que damos, todos los productos sirven para esas tres cosas y tú dices, oye, es que me quiero sentir bien sí, pero normalmente algo que te vas a sentir bien es porque tienes algún tipo de relación con otra persona o porque te vas a divertir con alguien o te vas a ir al cine con tu pareja o a tomar un helado, lo que sea y eso te va a ayudar a conectar, digamos, con esa persona otra cosa es, oye, voy al gimnasio para sentirme bien bajar de peso, tal, y todo lo que tenga que ver con dinero trabajo, estudio, educación todo va a dinero, a crecimiento entonces, todos los problemas humanos siempre caen de esas tres cosas ¿por qué es importante saber esto? es importante entender el producto o servicio que vendemos para ver qué es lo que está sirviendo cuál de esas tres problemas humanos está arreglando en el video que vimos de Nail It and Scale It, el pasado explico de que primero tienes que entender cuál es el Market Pain qué es lo que le duele al mercado y luego creas un producto que lo puedas solucionar un servicio aquí es lo mismo, los Market Pain todos los valores de mercado están basados en esas tres cosas salud, dinero y relaciones de persona entonces entienden tu producto qué es lo que estás haciendo estás ayudando a alguien con su salud a generar más dinero o tener más dinero o ganar dinero más estable o qué le estás ayudando con su dinero y con sus relaciones de persona, su comunidad, su área todo cae en esas tres entonces entiende la base de lo que estás arreglando qué problema estás ayudando a tus clientes a mejorar su salud, su dinero o sus relaciones de persona, su amor y entonces vete a eso a venderles eso vete a venderles la parte psicológica de eso y te van a comprar constantemente entonces tu producto seguramente está a un muy alto nivel y vete hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo haz preguntas subsecuentes hasta encontrar exactamente lo que estás arreglando y te aseguro que llega a uno de esas tres cosas salud, dinero, relaciones de persona y entiende eso y llégale a la persona, a tu cliente llégale por eso véndele una experiencia que va a tener él resolviendo alguna de esas tres cosas y si pasa eso entonces te van a comprar tu producto inmediatamente entonces es muy importante entender la base fundamental de lo que estamos arreglando de lo que estamos la necesidad de mercado o problema de mercado que estamos resolviendo y por eso te van a comprar más si realmente le encuentras y le das la mercadotecnia y el mensaje que resuelva esas tres cosas gracias